¡Qué bonita es Barcelona! La ciudad de mis amores, ¡qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la rambla de las flores! Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. ¡Qué bonita es Barcelona! ¡Qué grandeza hay en su día! Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. ¡Qué bonita es Barcelona! ¡Qué grandeza hay en su día! Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalan con la fe de Montserrat.